Por un poquito de cariño Prisionera de tu vanidad Creí en la cárcel que llamaste amor Pero que fue capricho y nada más Que Dios no anda, tú no lo atarás Aunque se rompa mi corazón Y por si acaso dudas te diré Antes que tú estoy yo Esta cuenta en rojo Ya quedó saldada Yo nada te debo Ni me debes nada Si algo sobra te lo dejo Haz lo que te plazca Si algo sobra te lo dejo Haz lo que te plazca No lleva la corriente Yo sí Tengo un poquito de cariño Misionera de tu vanidad Y en la cárcel que llamaste amor Pero que fue capricho y nada más Lo que Dios no anda, tú no lo atarás Aunque se rompa mi corazón Y por si acaso, tú no lo atarás Es que tú, tú no lo atarás Es que tú estoy yo Haz lo que te plazca Con el amor, tú no lo atarás Yo sé ¡Qué barba! ¡Qué barba!